Primero quiero decir que hace unas horas lamentablemente perdió la vida quien fuera esposo de Marta Figueroa y papá de su hijo Alex lamentablemente perdió la vida, muy joven el señor, muy joven yo lo conocí hace ya muchos años en alguna escena que hicimos de amigos y llegó Marta con él, obviamente con Alex también que estaba muy chiquito y era un señor como muy serio pero al mismo tiempo muy respetuoso y divertido, ¿sabes? Dentro de su estilo de seriedad se aventaba sus chascarrillos y muy a gusto la pasamos, la verdad lo recuerdo muy bien pero nos enteramos de que lamentablemente perdió la vida no sé qué fue lo que pasó, Filip no sé si estaba enfermo, no sé qué pasó pero el día de hoy están velando su cuerpo en la funeraria de García López mira, ahí está el mensaje que pusieron en algunas redes dice, la familia Tobar Gutiérrez tiene la pena de participar el sensible fallecimiento de nuestro amado Luis Carlos Tobar Gutiérrez nos conforta, dice, nos confortaría contar con su presencia en el homenaje que se realizará en, y ya ponen la dirección Casa Tlalpan, hijo de mi York ahí va a ser, y bueno, les repito él fue esposo de Marta Figueroa y es papá de su hijo Alex que le mando un abrazo muy fuerte Alex, me imagino que está en México porque acuérdate que él se había ido a estudiar según tengo entendido a Canadá y pues no sé si ya estaba aquí en México o tuvo que venirse por esta situación pero pues le mandamos abrazo igual a Marta Figueroa que no deben estarla pasando nada bien y pues pronta resignación Filipe, ¿qué más se puede hacer en estos casos? También resulta que, fíjate que ahorita voy a buscar el nombre del actor me van a disculpar pero lo tenía aquí, se me borró pero allá en Colombia pasó una tragedia terrible Filipe terrible, perdón, en Argentina resulta con que un conocido actor de aquel país Filipe, le gustaba andar en el parapente ¿Para qué? Ah, el ándale sí, sí, sí pero de años, de años, Filipe dicen que era todo un experto en andarse aventando en eso era su gusto, su pasión, ¿no? y andaba los fines de semana ahí y entonces este fin de semana fue se subió, se puso su parapente el solito y se aventó, ¿no? al aire y entonces resulta, Filipe tenía poquitos minutos de haber despegado de vuelo ¿no? de vuelo cuando la cosa es a quién sabe qué pasó qué le falló, Filipe quién sabe qué cosa más terrible pasó el caso es de que dicen que de repente él siendo experto no pudo controlarlo y se fue en picada el parapente ese en picada en picada desde la altura que tenía el pobre hombre y obviamente cayó pegó en el piso boca para arriba y ahí murió lo encontraron después de horas de búsqueda Filipe al pobre actor este señor qué terrible descansa en paz porque qué cosa más horrible fíjate y fíjate mi George este tipo de actividad por lo menos yo quiero entender que en México hay muchos lugares donde lo puede realizar pero te acuerdas una vez que fuimos a Valle de Bravo y allá en Valle de Bravo subimos ahora sí y subimos caminando hasta la parte en donde es una roca es una piedra y desde ahí se avientan mi George se ve impresionante pero es una montaña está altísima y aparte desde que se avientan sube eso que se ve bien padre pero bueno es una altura impresionante la que agarra ni una velocidad Filipe entonces que nosotros bueno yo no me quise subir a mí esas cosas las respeto mucho se me antoja pero también si le piensas lo que puede pasar no qué miedo yo sí me iba a subir pero por solidaridad contigo dije no mejor me quedo con Gigi no vaya a ser feliz bueno esto pasó acá también bueno después fíjate has oído tú Filipe y los que son de México y creo que en Estados Unidos también hay de estos gimnasios que se llaman Gold Gym no no pues no ni vas al gimnasio ahorita que me acuerdo cambiemos el tema pues no porque tengo mis aparatos de ejercicio en casa mi llor para qué voy a pagar no yo aquí tengo todo todo lo necesario hay estos ejercicios estos gimnasios hermanitas que es una cadena muy grande de gimnasios que se llama Gold Gym y resulta con que el dueño es un gringo ¿no? un empresario pues obviamente de mucho dinero su esposa Cristín se llama muy guapa muy joven esta mujer tienen sus hijos y toda la cosa ¿no? gente millonaria entonces resulta que estaban aquí en México Filip el fin de semana iban a volar a Costa Rica entonces ya preparan el avión privado se van el señor la señora que les digo muy joven los hijos ¿no? que están todavía chicos y un entrenador que llevaban no sé a qué iban me imagino que iban a hacer algo que tuviera que ver con los gimnasios no lo sé pero llevaban a un entrenador o era el entrenador de ellos no lo sé pero era un entrenador y el piloto ¿no? del vuelo privado se van pues oye Filip de repente dicen que ya casi iban a llegar a Costa Rica cuando se perdió el vuelo se perdió mira ellos son ellos dos se perdió el vuelo nadie supo pues dónde quedó pues no no aterrizó pero ya no se ve pero esto pero el otro ya sabes en la torre bueno pues al día de hoy no apareció el vuelo ¿cómo crees? pues entonces ya salieron a la búsqueda pues qué pasó pues qué pasó pues qué pasó pues resulta que ya encontraron pedazos dicen del avión en el mar que hay pedazos del avión pedazos de cuerpos también han encontrado entonces ya las autoridades están dando por hecho de que de que el avión se estrelló o algo pasó con el avión y que todos los integrantes de que iban ahí arriba perdieron también la vida vas a creer imagínate pues quién sabe y debe ser terrible en York estar tan tan alto pues imagínate y luego toda la familia Philly pobrecitos no 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 que hay cosa más fea descansen en paz pobrecitos si murieron todos y si alguien se salvó también que horrible que traumante debe ser una cosa si un accidente de ese tipo ¿no? entonces bueno eso también pasó el fin de semana y para terminarla ya de fregar hermanitas el sábado se presentan los tigres del norte en Querétaro Philly ya sabes que ellos andan de un lado para otro y soy el jefe de jefes señores ¿no? bien padre se presentan este acaban de empezar el show ahí en Querétaro que estaba también a reventar el show y todo la gente fascinada cuando de repente Jorge el vocalista de ahí del grupo empieza a decir unas palabras y le dice a la gente que están muy tristes porque su mamá Doña Consuelo acaba de morir fíjate nada más y entonces que pues obviamente que ellos van a hacer el show que porque su mamá siempre les dijo que el público es primero y que tienen que cumplir ¿no? que iban a hacer el show pero que si por ahí se les salía una lágrima o si se les iba la voz o lo que fuera que lo entendieran pues porque estaba era una situación muy delicada ¿no? bueno la gente lo que sea de cada quien Felipe pues los apoyó y les aplaudió y les echó porras y la gente bien buena onda pues se solidarizó con ellos resulta con que empiezan así el show ¿no? imagínate lo tenso la tristeza la incomodidad todo lo que han de haber estado pasando los tigres del norte pues ahí en el escenario sabiendo que acaba de morir tu mamá ¿no? bueno pues resulta con que están en el show ahí como van y de repente alguien del grupo le llaman que salgan para afuera ¿no? y ahí sale alguien del grupo y entonces les dicen ay es que te queríamos decir una cosa que no se ha muerto doña Consuelito que le dio un infarto pero lograron sacarla del infarto pero todavía está con vida todavía está respirando y entonces ahí viene esta persona que mandaron llamar y entra al escenario y en cuanto pudo les dijo a ellos y entonces ellos ahora corrigen y dicen mi mamá no ha muerto todavía respira y esperamos que cuando lleguemos con ella la alcancemos todavía respirando por lo menos ¿no? bueno ya iban dos momentos terribles porque ahora ya pues la cosa estaba peor ¿no? ya habían anunciado su muerte y luego ya no pero seguía el estado delicadísimo terrible bueno pues pasa ellos terminan el show de madrugada se van y resulta que doña Consuelito muere a las 5 de la mañana del domingo yo no sé que alcanzaron a llegar o no a verla todavía con vida o no pero pero fue una historia muy fuerte muy creo que tanto para el público que estuvo ahí como pues obviamente para ellos pero además Filip dicen que que también cuando murió su papá también les tocó estando en el escenario uy fíjate y lo peor del asunto bueno no sé si es lo peor o lo mejor de ellos sus shows son maratónicos mi George imagínate tú con cuántos éxitos que tienen los Tigres del Norte de cuántos años de carrera cantan y cantan y cantan y cantan y cantan se van más de tres horas y ellos siguen cantando entonces te imaginas la angustia y la desesperación de decir tengo que alcanzarla para despedirme y no terminamos el show yo creo que si se hubieran ido la gente lo hubiera entendido perfecto mi George ya ahí fue nada más porque ahora sí que las órdenes de Doña Consuelito era justamente que el público primero que se debían a su público y por eso lo hicieron de esa manera pero que fuerte digo yo creo que los minutos se les hicieron eternos de tener lo que durara el show media hora una hora dos horas tres horas lo que durara el show se te iba a hacer eterno bueno yo me pongo en su lugar como pudieron no lo sé pero digo si estando al 100 en una situación de esas es terrible ahora imagínate no estando ahí ¿no? así que bueno todas estas personas que lamentablemente perdieron la vida este fin de semana pues descansen en paz que historias más terribles y pronta resignación a todas estas familias y también a cualquier otra persona que la esté pasando muy mal Fili porque claro ay no no la cosa está muy feita hermanitas en fin vamos a leer mensajitos hermanas y ahorita continuamos por favor ay dice Moisés Sánchez pura nota roja Jorge pues sí desafortunadamente si sí hermanita así como a veces están los fines de semana súper divertidos o están los fines de semana de pura fiesta o están los fines de semana de puro entretenimiento y así pues este fin de semana nos tocó un fin de semana como muy trágico muy feo ¿no? este mira me están diciendo que efectivamente Alex Alex Figueroa el hijo de Marta Figueroa ya está aquí en México obviamente para estar con su padre ¿no? pobrecito dice Maricel mi Fili yo puedo hacer ejercicio contigo avísame vamos a ver quién se pone más bueno órale Maricel pero no te vayas a rajar porque yo una vez agarrando camino me voy con todo y deportes extremos y todo ya yo ya no me detengo no 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 ¡Gracias!